Yo aquí atrás pido mi último y me siento aquí tranquilidad, tratar de mantener la distancia, a ver si en cinco horas he estado y no he podido coger nada, pero bueno, he estado en cinco horas y he podido coger. Donde cae uno, caen 20, y en la misma cola 3, 4 y 5 veces, y lo que hay se lo llevan ellos. Y las demás personas lo que están solamente sufriendo, y eso lo sabe toda Villaclara y un poquito más allá. ¿Por qué usted cree que pasa eso, que alguien marca para 10, para 20 personas? La culpa la tiene la población. ¿Quién? La población que se lo acepta, porque si usted protesta, se busca un problema, ¿Ve? Nosotros empezamos a dormir desde el juego de la semana pasada y viernes. Hicimos nuestra misma cola, organización por nosotros mismos, que sabemos que por la ley, aquí no hay en ningún lado donde te acredites, que puedas hacer un listado donde tú puedes tener una organización. Nosotros mismos lo hicimos, un listado, porque nos sentimos más organizados así. Nosotros tenemos que venir todos los días, a las 7 de la mañana, a las 5 de la tarde, al Parque del Carmen, fíjate bien, a arreglar nuestras colas, darle un numerito cada uno, del 1 al 100 o al 200, y mira, bien arreglar, pero si te cogen aquí, eres colero, no puedes tener el número, fíjate, no puedes tener el número, eres un colero y vas preso. ¿Y el Estado no puede hacer eso, caballero? ¿Quién dio los números? Una muchacha que se encargó de eso en la cola. Porque yo no he tenido nadie, ningún presidente, el consejo, ni nada, aquí ayudando en la cola, ni nada. Yo pienso que tienen que actuar todos los organismos que tienen que ver con eso. Y todo, no se lo pueden dejar a la población, si la población bastante está sufriendo, con la escasez que hay y con tener que estar volcados en las calles haciendo cola. Quiero saber si viene o no viene mercancía, porque yo no le quiero comprar a Rebolico, yo le quiero comprar al gobierno. Porque yo no tengo dinero para pagar un champú que cuesta 2.50, pagar 15 dólares como lo he visto yo en Rebolico porque yo tengo Facebook. ¿Entiendes? Yo quiero pagarle al Estado.